mi hijo mira lisita no vamos a estar nosotros y vamos a emprender algo muy muy difícil como casarte con el viudo con los hijos y yo le dije yo voy a poder mamá porque ustedes tanto nos enseñaron en la vida tanto nos dieron que yo voy a poder sí sí así fue así fue fue muy fuerte y el puntal que era papá a los diez meses ya no estaba también durísimo no